El clima en Cataluña es preelectoral. Lo cual no quiere decir que yo sepa la fecha de las elecciones porque le corresponde al señor Puigdemont. Pero yo creo que se está muchas veces instrumentalizando un proceso en el que se han metido y que no tienen salida para estar con otro ojo pendiente de la evolución de las encuestas. Y creo que eso también conviene tenerlo en cuenta porque están llevando a la sociedad catalana a una tesitura en la que creo que el elemento más importante para todos es cómo llegan a unas futuras elecciones. Y lo que el Gobierno y muchos partidos defendemos es cómo convivimos todos juntos para mejorar el interés general.